El símbolo del dólar de Estados Unidos apareció por primera vez en la década de 1770 en los documentos de colonos ingleses que tenían relaciones comerciales con los hispanoamericanos. El signo del dólar estadounidense tiene raíces españolas, según explica en su artículo el autor del portal Business Insider, David Iskey. Iskey destaca que el signo dólar se hizo popular en 1800, al mismo tiempo que se estaban acuñando los primeros dólares estadounidenses oficiales. Anterior a esto, el símbolo ya había sido utilizado como abreviatura de los nombres de la moneda española, es decir, como una abreviatura de peso español, apóstrofe p apóstrofe. Al escribir documentos financieros en referencia a pesos, era común uno peso a uno p y una cantidad de mil pesos a p s. Cuando se hizo necesario escribir apóstrofe p s apóstrofe en numerosas ocasiones, los colonos ingleses de América comenzaron fusionar la apóstrofe p apóstrofe y un signo apóstrofe s apóstrofe como un signo unido. La pereza de colonos ingleses hizo común escribir apóstrofe p s apóstrofe con un solo movimiento vertical hacia abajo rozando la apóstrofe s apóstrofe, de ahí nació el signo apóstrofe dólar que principalmente denotaba el peso español. Por la misma época en los Estados Unidos se acuñaron las primeras monedas de un dólar, en 1792, cuando la moneda española se distribuyó ampliamente en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Debido a esto, los Estados Unidos decidieron diseñar monedas de dólar para duplicar las monedas españolas. En aquella época ambas monedas eran de plata y valoradas a partir del precio del metal. El mismo valor permitía a la moneda de Estados Unidos ser intercambiada por un peso en una proporción de uno a uno. Por lo tanto, era normal usar el mismo símbolo del peso español para denotar al dólar de Estados Unidos.